Comienzan a prepararse. Partieron por el lado interior, Trigo Limpio toma el primer lugar. Segundo por fuera, Saifaldín. Tercero, Gran Sureño. Cuarto, Pampatarre. Quinto, Vulcanólogo. Sexto queda, Cahuéscar. Séptimo, Piano Barre. Comienzan a girar la curva de los mil metros. Trigo Limpio, medio cuerpo de ventaja. En la segunda ubicación, Saifaldín. Tercero, Gran Sureño. Cuarto lugar, por los palos queda, Cahuéscar. Quinto, Vulcanólogo. Sexto queda, Piano Barre. Te va pasando al quinto lugar. Séptimo queda, Pampatarre. Cuando pasan, van a girar la última curva. En la delantera, Trigo Limpio mantiene medio cuerpo de ventaja. Aumenta a tres cuartos de cuerpo. Segundo queda, Saifaldín. Tercero, Gran Sureño. Cuarto queda, Cahuéscar. Y pasa al tercer lugar. Entran a tierra derecha. En la quinta ubicación queda, Merlín el Mago. Sexto, Pampatar. Séptimo, Piano Barre. Último, Vulcanólogo. Van a enfrentar los últimos 300. Trigo Limpio mantiene un cuerpo de ventaja. Segundo, Gran Sureño por el lado interior. Tercero por fuera, Azubicó. Cahuéscar. Este iniciado, violenta, atribuja. Últimos 200 metros. Trigo Limpio se defiende con un cuerpo. Segundo, Cahuéscar. En la tercera ubicación, Saifaldín. Últimos metros. Trigo Limpio se defiende con pescueso. Cabeza, dos iguales. Y es estrecha la llegada entre Trigo Limpio y Cahuéscar. Tercero, Merlín el Mago. Cuarto, Saifaldín. Quinto, Gran Sureño. Sexto, Pampatar. Últimos dos lugares. Piano Barre. Y Vulcanólogo en el último lugar. Y es estrecha la llegada. Es bastante estrecha.